La declaración institucional de las Cortes Castellano-Manchegas con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres confirma la posición unánime de los tres grupos parlamentarios representados en el Parlamento Autonómico. Gracias a este manifiesto se refuerza el rechazo ante cualquier tipo de violencia machista. Reclaman un acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género, para llegar a ser una cuestión de Estado prioritaria. Es tiempo de abordar con voluntad política y con decisión una respuesta firme de sociedad, partidos políticos e instituciones frente a la violencia machista. Tras esta declaración se abría el Pleno con el debate a petición del PP del tema de educación relativo al abandono escolar. Desde Podemos se pedía pensar en medidas de calado para un futuro. Si realmente queremos abordar el problema del abandono escolar temprano y del fracaso escolar en toda su dimensión, vamos a tener que salir del cortoplacismo con el que me da la sensación de que estamos haciendo las cosas en educación. Desde las filas populares denuncian la falta de estrategias frente a este problema escolar. Que hayan ustedes invertido la tendencia, que hayan ustedes conseguido que nuevamente Castilla-La Mancha sea una de las comunidades autónomas en las que el sistema educativo está empeorando, se les debería caer la cara de vergüenza, porque efectivamente es volver a la época oscura de Castilla-La Mancha. Ángel Felpeto responde ante las cifras de abandono escolar. El consejero de Educación confía que se producirá una bajada de estas cifras gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional. Asistimos en los momentos álgidos de la crisis a la supresión de los recursos que sustentan la atención a la diversidad. Buena parte del alumnado, al no encontrar acomodo en el mercado de trabajo, regresó a los centros de educación de personas adultas absolutamente saturados. Actualmente en Castilla-La Mancha las cifras se sitúan en un 22,7% de abandono en estos momentos. Nuestra región se sitúa por encima de la media nacional.